Bueno, yo empecé el reto diciendo, cuando me enteré de que me nombraban presidenta, dije, es un honor. Bueno, pues ahora sí que puedo decir que ha sido un honor, un orgullo. He aprendido un montón, he disfrutado mucho, he tenido unos compañeros fantásticos. Y me ha gustado mucho porque, bueno, con la ilusión de todos, pues ha sido muy fácil trabajar y llegar a conclusiones muy buenas. O sea, yo al final los oros y los resultados creo que son súper justos y muy bien. Hemos hecho un trabajo excelente, he disfrutado muchísimo. Bueno, ha habido una primera fase, dos semanas de trabajo con jurados a la distancia y por WhatsApp, ¿no? Dirigiendo un poco, priorizando qué variables son más importantes para la categoría. Y ese era mi rol, ¿no? Pues coordinar a todo ese grupo. Y una vez que llegamos aquí, pues ya yo pensaba que quedaba poco trabajo, pero no, quedaba el trabajo más bonito. Porque una vez que estaba aquí como presidenta, no solamente he disfrutado de mis casos, de la categoría de PR, sino algo que no había hecho nunca antes. He estado en equipos de proceso de otras categorías, o sea, de todas. Hemos visto todos los presidentes juntos, todas las categorías. Y eso ha sido fantástico, ¿no? Y ver cómo una persona, pues, de indirecto, o una persona de experiencia, o una persona de film, aportaba opiniones sobre nuestra categoría y viceversa. El principal desafío ha sido buscar los límites de cada categoría. Afortunadamente hoy, pues, las marcas comunican 360, ¿no? Es muy difícil separar lo que es PR, a lo mejor, de una campaña de contenido que ha generado PR, o de una experiencia que ha generado PR. O sea, es muy, es diferente, pues, poner los límites a todo eso. También es bonito, porque es así hacia donde tenemos que ir, ¿no? Y trabajar. Pero sí, es verdad que el reto, pues, ha sido eso, ¿no? Es decir, ¿dónde ponemos la línea, no? Y otro reto también que me ha parecido muy interesante, bueno, es que hay categorías diferentes. Entonces, valorar el PR de una estrategia de crisis con valorar el PR de una estrategia de un lanzamiento o de una estrategia de influencers, ¿qué vale más, no? Pues, es diferente. Y cuando tienes que elegir un Grand Prix que integre todas esas, pues, eso ha sido el debate, ¿no? Uff, no sé, yo es que ya las quiero a todas. Yo las quiero a todas. Pero, bueno, por ejemplo, bueno, tengo que decir que España ha salido súper, súper bien. O sea, en finalistas y luego en oros ha quedado fenomenal y hay un muy buen trabajo español. Bueno, una tendencia clarísima, clarísima, es la responsabilidad social corporativa. Marcas que no comunican su producto, sino que comunican una causa, que tienen un propósito, que se posicionan y ya tienen un camino al que seguir y una lucha a la que favorecer, ¿no? O sea, que yo creo que eso se ha visto clarísimamente en la responsabilidad social corporativa. También se ha visto muchísimo la gestión de influencers, siendo que influencers no solamente nos llevamos a pensar los de moda y no, sino influencers como puede ser un jugador de fútbol, no, pues como en pro de, o una jugadora de fútbol en pro de la igualdad de salarios femeninos, como es GoWeekWall, que es una campaña muy bonita. O sea, ahí yo destacaría responsabilidad social, influencers y, bueno, el uso de la tecnología a la hora de conseguir resultados. Aunque la tecnología no la hemos visto tanto en PR como en otras categorías que hemos estado a la hora de elegir el Grand Prix, de verdad que es especial, ¿eh? Sí, no es porque sea, no es un tópico, es especial, es diferente. Yo he estado en otros casos, en otros festivales internacionales y puedes ver casos brillantes en ejecución, pero a lo mejor de los que no te llegan emocionalmente tanto. O sea, al final la cultura ayuda a que un caso te parezca más sorprendente, te llegue más al corazón, te resulte más emotivo. Y a mí me ha gustado mucho, se veía la esencia latina, se veía la problemática latina. O sea, entiendes cómo un caso puede ser más efectivo, tiene sentido en Venezuela o no tiene sentido, cosa que no tendría sentido en Francia o en Italia, ¿no? O sea, al final sí hay problemáticas muy locales con soluciones globales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!